Saludos muchachos, vamos a echarle un ratillo. Vamos a seguir con unos apuntillos sobre este tema de la Tierra plana, esta especie de batalla que mantienen los seguidores de la teoría de la Tierra plana y los seguidores de la teoría de la Tierra esférica. No olvidemos que esta especie de batalla no es nueva. Hace unos siglos la verdad oficial era que la Tierra era plana y bueno, después de esa batalla la verdad oficial pasó a ser, digamos, la teoría de la Tierra esférica. Siempre también con distintos matices, unos seguidores en un tiempo o en otro de que la Tierra era el centro del universo, otros de que no. Verdades que en un tiempo, eso eran verdades para la misma ciencia y bueno, con el paso del tiempo han pasado a ser falsas. Todo esto, ya digo, suele suceder muy a menudo. Daros cuenta que incluso, como os digo, dentro del mismo vídeo, dentro del mismo vídeo que subí sobre esta especie de batalla de estas dos teorías, pues había personas que me insultaban, me descalificaban y similares, acusándome de terraplanistas, como personas que hacían lo propio, acusándome de no serlo, o sea, para que veáis hasta dónde llega el cinismo y el fanatismo de las personas. Pero bueno, Macapeta está acostumbrado. Vosotros daros cuenta, por ejemplo, en el tema de la prima. En el tema de la prima se pueden extraer muchos apuntes, que bueno, la gran mayoría no se entera de qué va el tema, pero bueno. En el tema de la prima, por ejemplo, os podéis dar cuenta que hay, eso, Macapeta para unos es ángel y para otros es diablo, según la opinión que tengan, pero sobre la prima. Pero luego incluso, para que os hagáis una idea, dentro de los, bueno, que aprecian a la prima, hay también distintos intereses. Por ejemplo, hay algún rocecillo que incluso tuve, bueno, porque ya daban demasiado por culo, pues gente que defendía intereses, supuestamente, prácticamente, de compañías que, digamos, venden productos para cuidar a la prima, por decirlo de alguna manera. Macapeta, evidentemente, expone sus métodos, no digo que sean los mejores ni mucho menos, son simplemente los que escojo yo y los muestro. Bueno, cada uno hace lo que quiere, pero es lo que os digo, dentro de los que aprecian, para los que en principio podría ser ángel, también hay una parte que por sus intereses, pues me considera un diablo. Pues con todo esto sucede exactamente lo mismo. A esa frase conocida de una mentira repetida mil veces se convierte en verdad, a mí siempre me gusta añadirle otra frase quizá, no menos importante, que una verdad rodeada de mentiras quizá también se convierte en mentira, porque es difícil llegar a ella. Si te meten, por ejemplo, imaginaros que hay un vídeo que muestra toda la verdad sobre la teoría de la tierra hueca, la tierra plana, o sea, con datos científicos, todo, o sea, sin poder ponerle ninguna feca, a favor de unos u de otros, da igual. Imaginaros que, por distintos motivos, unos, unos, otros vídeos, o sea, vídeos que tuvieran más o menos un contenido en principio, que podría ser igual, pero que nada tiene que ver con lo que es en realidad, o sea, son formas de hacer una cosa parecida, pero que se vea que es falsa. ¿Cómo podríamos llegar a ese vídeo? ¿Cómo podríamos llegar a esa verdad? ¿Cómo podríamos distinguir una manzana sana en un recipiente de manzanas podridas, todas encima, que no se ve? Habría que rebuscar mucho y eso, hacer un poquito con el olfato, tapárselo. Taparse oídos, taparse ojos y eso, directo a ir apartando mierda, hasta llegar a la verdad, porque a verla hayla, eso es vidente. Ya digo que el fanatismo, el ese, Macapeta, como he dicho muchas veces, no se alinea con ninguna teoría ni ninguna doctrina de nadie, no se alinea con ninguna religión, no se alinea con ninguna ideología política, o sea, Macapeta tiene sus propias convicciones, que nada tienen que ver, digamos, con lo oficial en casi ningún punto. O sea, daros cuenta que Macapeta lo que hace es ver sin ataduras, buscar sin ataduras, darle al coco y al corazón sin eso, como muchos que, por ejemplo, se ponen a ver un partido de fútbol y simplemente repiten lo que dice el comentarista, obviando incluso lo que ven sus propios ojos. Ya digo, por intereses. Eso es lo que somos las personas, al fin y al cabo, en la mayoría de los temas. Ya digo que, para que os hagáis una idea, os voy a poner un par de ejemplillos, ya digo, a puntillos, para ver que, bueno, al menos, Macapeta, una cosa tiene clara, todo lo que nos cuentan oficialmente sobre, bueno, todo lo relacionado al cosmos, los planetas, viajes espaciales, OSNIs, bueno, de todos los temas espinosos, Macapeta, ya digo, no se alinea con ninguno, sin que puedes encontrar miles de apuntillos, pero eso es igual que si te muestran, digamos, un grabado antiguo de 100.000 años y te dice el que te está narrando lo que hay, te está diciendo eso, lo que quiere él contarte, no lo que hay ahí expuesto, como os digo de un partido de fútbol. Vamos al tema y vamos a ver un, bueno, un sencillo truquillo. Aquí tenéis el, bueno, esta especie de dibujito que ya conocéis, ya lo habéis visto más veces, y es que, bueno, pues es muy sustancioso, se puede extraer mucho de él. Imaginaros que esto es la Tierra y estas son las distintas capas electromagnéticas que hay. Pues bien, imaginaros que esto es un corte transversal en una Tierra esférica. Vamos a hablar de la Tierra esférica en primer lugar. Es un corte y por detrás le está entrando la luz del Sol. Evidentemente, esta que es la capa más cercana a la Tierra, atraviesa ya, bueno, todas las ondas electromagnéticas que vengan del Sol y bañan a la Tierra con la luz, por decirlo de alguna manera. Esa luz, evidentemente, da contra aquella cara y en esta la mantiene, al menos en gran parte, en total oscuridad. Imaginaros que si no fuese por la Luna y por las estrellas, o sea, sería totalmente oscura la noche. Lo sabéis, o sea, totalmente oscura. Si te pones en mitad del campo una noche que esté nublado, oscuro y demás, donde no hay ningún tipo de reflejo, o sea, la noche es oscura como la Zabache, por decirlo de alguna manera. Pues ya os digo, eso a Macapeta no le cuadra. ¿Por qué? Imaginaros que esos rayos, como este botecito de cristal, con una pelotita dentro, de allí viene una luz, le da aquí, y ahí está más iluminada. Aquí, bueno, hace un poquito de sombra, pero también hay luz. Y diréis vosotros, sí, pero es que la luz, la luz no es una linterna que viaja en línea recta, bueno, en una habitación oscura. La luz, como nos muestran, las resonancias suman, sería reflejada dentro de, bueno, estas capas, por ejemplo, ya en la mar cercana, supuestamente a la atmósfera, sería reflejada, y al menos una pequeña parte, debería de eso, ir reflejándose como en una cúpula dentro, cosa que podemos ver que hace un simple rayo, un simple relámpago, una simple chispa, ilumina todo. ¿Cómo puede ser que el sol, que entra por aquí, bueno, las ondas electromagnéticas no van en línea recta, ya sabéis, ¿eh? Viene por aquí la luz, y no refleje nada por aquí, para que, bueno, ya digo, veamos siquiera un atisbo de luz por la noche, ¿no? Estamos en total oscuridad, eso, evidentemente, es, bueno, digamos una espina, para la teoría que nos muestra, que, todo es como nos cuentan, o sea, si todo es como nos cuentan, la, oscuridad absoluta que tendríamos, si la luna, y las estrellas por la noche, no existiría, o sea, eso está, más que claro, los que lo queráis ver bien, y los que no lo queráis ver, ya digo, Macapieta está acostumbrada a ser ángel y diablo, y ni se casa, ni recibe presiones, ni actúa, por lo que piensan unos, o por lo que piensan otros, simplemente eso, seguía por su conciencia, y su conocimiento, que intenta ir evolucionándolo, y agrandándolo día a día, ya digo, sin cadenas, sin miedos, y demás, una cosa curiosa, ya os digo, es que, el enfrentamiento, hace que las personas, no, eso, no lleguen a conclusiones, juntos, porque muchas veces, el aporte de una persona, y el aporte de otra, suele sacar, bueno, de mar de un embrollo, a muchos problemas, daros cuenta, que, incluso, imaginaros que, ambas teorías, fueran, digamos, falsas, al menos en parte, pero que si, en ambas teorías, se pueden extraer, apuntillos, que, bueno, no sirvieran, imaginaros por un momento, que no digo que esto, que os voy a decir, sea, digamos, una nueva teoría, pero si eso, un apuntillo, imaginaros, que, lo que es, la teoría de, la tierra plana, imaginaros, que esto es, las tierras y el agua, que la teoría de la tierra plana, encierran dentro de, bueno, un muro, que rodearía toda esa tierra plana, que sería la Antártida, un muro gigantesco de, de hielo, que sería, la que contendría, digamos, el mundo que conocemos, ese mundo plano que ellos, aseguran que es, dentro de una especie de piscina, en la que las paredes serían, ya digo, la Antártida, un gran círculo rodeado, rodeando todas las tierras, de hielo, imaginaros, que, incluso, podría darse la posibilidad, de que, eso fuera real, hubiera, esa Antártida, que fuera como unos muros gigantes, rodeando todas las tierras, pero que eso, simplemente fuera, un pequeño lago, de lo que en realidad, son las tierras existentes, digamos, en el planeta, por decirlo de alguna manera, en este mundo, imaginaros, que fuera de esos muros, simplemente, esto que conocemos, las tierras, y los mares que conocemos, es como una especie de lago, que hay, en un planeta, mucho mayor, de lo que nos esperamos, lo digo, imaginaros, que hay una parte, de ese planeta, que está congelada, y dentro de ese, gran, un trozo, de hielo, pues, ahí, en medio, un lago, en el que, con sus islas, que son los continentes, y demás, pues, ahí tendría, una especie de teoría, que podría valer, para ambas, o sea, una tierra esférica, pero en la que, esta tierra plana, hay muchas teorías, y muchos problemas, se acabarían, tanto de arriba, como de abajo, o sea, podría existir, esa posibilidad, que la tierra, que conocemos, fuera una tierra plana, pero que, bueno, luego, lo que es el planeta, fuera esférico, y fuese, mucho mayor, ya digo, que me gusta, dar a puntillos, ideas, para que la gente, eso, por su propio, conocimiento, por su propia conciencia, eso sí, si tiene fanatismo, miedos, intereses, y demás, que no sean, la verdadera búsqueda, de la verdad, pues, evidentemente, no vas a llegar, nunca a ella, no hay más ciego, que el que no quiere ver, o más sordo, que el que no quiere oír, y ya digo, muchachos, para no olvidarnos, mucho capítulo, a capítulo, pues eso, os voy dando, una especie de apuntillos, para que cada uno, vayáis viendo, que, ya digo, Macapé, tan yesterra, para mí, tan yesterra, globista, tiene sus propias conclusiones, sus propias ideas, sus propios estudios e investigaciones, no ha ido a ninguna universidad, ya digo, muchos, se ponen ahí a decir palabras, bonitos palabras, de los científicos, obviando que la mayoría de las teorías que tienen, muchos ya, muchos años, las teorías que le enseñaron, ellos, no pueden comprobarlas por sí mismos, ese experimento, no lo pueden comprobar, que es la base principal, digamos, del modelo científico, que cualquier persona pueda repetir eso, evidentemente, las imágenes que nos muestran, desde, el exterior de la tierra, nadie sabemos, a ver, quién es el guapo, que me aplica el modelo científico, repite el experimento, y me muestra el surfotos, por poner un ejemplo, daros cuenta, que, imaginaros que sí, lanzamos una, mañana, una nave, atraviesa todas las capas, electro magnéticas, atmosféricas y demás, que rodean, supuestamente a la tierra, y nos manda unas imágenes, de la tierra, imaginaros que, nos está, digamos, grabando, pues, la parte, del día, evidentemente, si nos está, grabando la parte del día, con tan solo que tuviera la tierra, no todas las capas que hay, solo una, la capa de ozono, lo único que veríamos, rodeando la tierra, sería, una gran esfera, azul, imaginaros, si, una simple nube, que incluso en fotos, supuestamente, que nos mandan de eso, del cielo, se ven las nubes, las borrascas y demás, si una nube nos tapa, la visión, imaginaros, lo que puede tapar, una nube de plasma, mucho más espesa, y cargada eléctricamente, que cualquier nube, incluso que las artificiales, que hay en nuestros cielos, o sea, que nos taparía, no veríamos la tierra para nada, ni los mares, ni los continentes, ni nada, solo veríamos una gran nube, azul, ¿dónde está esa nube azul? Incluso, aunque la viéramos, desde el labo nocturno, aunque también existe, en la noche, pero bueno, eso ya va para otro día, todo este tema, es por dar unos apuntillos, veríamos incluso eso, una gran capa que envuelve la tierra, azul, aunque no fuera tan azul, por la falta de la luz, de esa cara de la tierra, ya digo que son apuntillos, para ir aclarando, que quizá, no todo es como parece, ni para unos, ni para otros, y que, como he podido comprobar, eso del terraplanismo, es simplemente eso, otra etiqueta, pues igual que, una capeta, pues muchos reponen la etiqueta, de marihuana, porque es lo que les interesa, porque quizá no quieran, que, bueno, hable más de la cuenta, de otros temas, lo que os cuento, muchachos, quizá, muchos terraplanistas, lo que dicen, no es que la tierra sea plana, como eso, como esto, con una cúpula, lo que, sí, siguen de toda esta teoría, es que, nada es lo que nos cuentan, muchas cosas de las que nos cuestan, la verdad oficial, eso, no es tan verdadera, y a partir de ahí, luego, cada uno toma sus propias conclusiones, evidentemente, si esta teoría de la tierra plana, lo que está haciendo es, poniendo en duda, muchas de las verdades oficiales, ya digo, que llevan tantos siglos, desde que le ganó la batalla, a, bueno, a la otra verdad, bueno, muchachos, que queréis que os diga, estos son apuntillos, aquí vamos a ir dando, unos poquitos en cada vídeo, y eso os cuento siempre, pues eso, que somos uno, que soy otro tú.